hola mi gente linda bienvenidos a cocina mamita como están yo soy mamita linda pero ustedes saben que mi nombre es isabel ahora les traigo un vídeo se podría decir una receta para responder los comentarios las madres de manzana se pueden hacer solamente dejando el vila el vinagre y sentado no para eso usted necesita un galón de vinagre de manzana sin preservativos lo encuentra en cualquier parte esto es igual que si usted es prime una tonelada de manzana y ya le sale este jugo 100% natural no puede ser de otro no porque usted no sabe que el día con agregados no preservativos no se puede también va a necesitar levadura para hacer champagne así se llama champagne gis aquí tiene el nombre y si quiere más información me puede comentar y le va a quedar en la caja de información todos los detalles acerca de estas madres una cucharadita vamos a utilizar no más no menos porque esto yo ya vengo haciéndolo ya por un rato y ya tengo experiencia para hacer madres al mismo tiempo lo podemos utilizar para darle todo uso por ejemplo hay personas que se le toman hay personas que le dan barbaridad de gusto entonces es para todo propósito vamos a agregarle al jugo directamente aquí usted está viendo el galón no he hecho ningún cambio la cucharadita de la levadura de champán que voy a seguir repitiendo esa palabra después de eso nosotros vamos a necesitar otra madre que es la madre del vinagre de sidra el que ustedes ya conocen vamos a tratar de menearlo un poco con un palo que pueda entrar en la boca de este bote usted lo puede hacer en otro galón más grande pero para que si esto no no hace ningún efecto no se rebalza no le pasa nada en absoluto usted sólo lo va a dejar tapado así este procedimiento después de la que le pone la levadura al jugo levadura lo va a probar a las dos semanas ya va a estar listo para el siguiente paso que ya viene ya estamos aquí en el siguiente paso cuando usted ya mira esto abajo eso quiere decir que ya trabajo la levadura con el jugo el azúcar y todo le vamos a poner vinagre de sidra si no me entienden por favor me comenta tiene que ser vinagre de sidra de más sana que diga su madre porque si es de otro vinagre no le va a funcionar aquí tenemos madres de kombucha no le van a funcionar para esto vamos a utilizar aquí le estoy dando las medidas ahí tienen que ir escritas abajo o en la caja de información si usted no me le pone esto no le va a funcionar ahí estoy dando las medidas no se pase tampoco cuando ya usted ya tiene fermentado el vinagre que está aquí en el litro grande esto es lo que le puse media taza y un cuarto de taza en tres cuartos vamos a incorporar el vinagre agregarlo a un bote bocón grande ya le dije esto no se le va a levantar a esto no le va a pasar nada en absoluto usted lo va a olvidar ahí no pasaron dos semanas con la fermentación con la levadura después de eso usted lo va a tener aquí otro tiempo que serán de 6 a 7 meses se le va a llevar y también va a depender del ambiente suyo como como aquí no le va a pasar nada yo lo subo hasta arriba hasta donde me llega el bote de un galón este frasco tarro de un galón esto no lo vamos a ocupar para nada este es lo que sobró de la levadura lo dejamos por ahí no lo sirve para nada ya nosotros este es el residuo de la de lo de la concentración para sacar un vinagre de sidra y al mismo tiempo hacerle las madres como se hacen las madres fácilmente sin tener que molestarse tanto comprando manzanas recuerde que si compra manzanas esto le va a salir bien carísimo y un jugo de esto le cuesta como unos 13 dólares por ahí me lo va a amarrar bien que no se mira lo que estoy haciendo pero aquí solamente lo estoy tallando como es bien grande el bote ya aquí ya se lo va viendo el color del vinagre de sidra pero se le va a llevar bastante tiempo por eso no les había salido ponga siempre como le recuerdo a su niño a hacer la fecha hay que darles a ellos trabajo más ahora que los tenemos en casa este vinagre le sirve para todo lo que usted quiera porque imagínese si usted compra un vinagre de esto de sidra en el mercado cuánto le cuesta cuando me preguntan que si se puede utilizar contenedores plásticos no se puede el plástico despide bastante tiene que ser el vidrio aquí ya tiene dos meses desde que lo pusimos con el vinagre de sidra ahí usted ya le mira la madre eso quiere decir que vamos por buen camino tiene que estarlo mirando pero no destapándolo aquí esta fue la fecha que lo hicimos y estamos ya en junio a esta fecha se lo estoy dando porque siempre voy tratando de sacar a otros vídeos que me han solicitado ustedes ya saben que este canal se trata de cocina y más tienen que ver algo otros vídeos recetas así van a ir entre veradas ya en dos meses se le tiene que ver esta hermosura de madre cuando ya se termine como por ejemplo a los seis meses se le va a ir viendo un poquito más y así va pero no lo puede destapar como este vinagre se tiene que dejar o esta fermentación en un sótano olvidado por ciento olvidado nada más que esté cálido no caliente tiene que cuidarlos como cuidar a un niño abrigar los piel chequear que no hayan animales en la serie en la parte en la área donde lo va a dejar pero bien que esto se tapa esto se tapa todo solamente por animalitos por cualquier basura y para que también se le dé la fermentación ya aquí como le digo bueno aquí tenemos dos meses aquí estamos chequeando que lo hicimos en el 8 ya dejó el 10 que es que van a desde que lo comenzamos ya pasaron siete meses y hay también vinagres que se le pueden llevar un año pero éste se los escogí porque es más corto quiero decir madre para las madres no son fáciles de hacer y estas son las madres buenas tienen que quedarle así gelatinosas que se despegan se desprenden están se separan una de otra si es como una pelota de que se mira una pelota y una como un marquesote pegado eso no es madre tiene que saber identificar cómo cuáles son las madres cómo se miran y cómo se sienten cuando usted la saca tienen que sentirse como bien gelatinosas hay que que todas movidizas que se le caen de la mano por esa razón es que ellas se sacan con la mano no se puede utilizar nada porque son tan delicadas y tienen que ser así si no son así no son madres eso tiene que tenerlo presente y esto se hace lo hace la levadura y el vinagre de sidra que le pusimos si usted no le pone esos dos ingredientes no se le van a hacer ya se lo estoy advirtiendo de antemano otra advertencia que le quiero dar que si se va a ir de vacaciones quien no lo haga hágalo cuando regrese porque tiene que estar pendiente del ambiente si se va la luz se corta la electricidad se le puede arruinar y lo va a encontrar con un montón de nata negra a mí no me ha pasado porque yo siempre digo si voy a salir a la calle por unos tiempos yo no lo voy a hacer y siempre hago este este es el sidra que yo hago en la casa vinagre de sidra que usted compra en cualquier parte entonces es mejor que lo haga en su casa ya lo vamos a colar después de sacarle las madres es bien sencillo de hacer lo único que usted tiene que llevar esos pasos como si va a hacer manzanas tiene que ser la pura manzana no se le rebalsa no le pasa nada es bien fácil de hacer por eso se lo traje y casi siempre me están preguntando acerca de las madres y las madres se hacen así pero también les tengo otras ideas más allá pero se tardan bastante ya les tengo otra que les estoy haciendo pero no sé cuánto tiempo se me va a llevar si no está lista no te las voy a dar yo les hubiera dado dos vídeos pero serían estarían esperando demasiado el progreso no para ver el siguiente vídeo así nos quedó bien sabroso y lo puede tomar usted como cualquier otro vinagre que usted compre que haga con mis vinagres que ya tienen madre también puede utilizar para hacerlo siempre que tengan madre porque así son las madres se cuidan se le pone un poquito de vinagre del que ya tiene ahí y lo guarda en este mismo bote después de poner el poquito que se ve ahí pero que sea vinagre de verdad para que le funcione y si es un vinagre que no tiene madres que usted nunca le dio una madre entonces este vinagre no le va a funcionar como le digo aquí está este poquito de que nos sobró y luego la guardamos puede utilizarla en los yogures en cualquier bebida que usted prefiera en cualquier alimento que usted haga le puede poner un poquito y ya usted está disfrutando tomando ventaja de estos probióticos así se hacen los probióticos que son buenos para nuestra salud para la flora intestinal son excelentes y casi que nunca los enfermamos cuando nosotros tenemos esta costumbre y que lo hacemos costumbre de hacer un vinagre de hacer unos chiles desde el todo y hacerlo con estos vinagres y vamos a hacer una salsa como un aderezo ya le ponemos vinagre y así es que nosotros nos tenemos que ir a comprar por ejemplo si vas a hacer una bebida puede obtener chía cualquier otra semillita aquí le voy a hacer una prueba sencilla porque siempre les hago una prueba sencilla para que ustedes también lo puedan hacer aquí estoy deshidratando un poquito de chía luego le pone un poquito de miel y le pone el vinagre y el hielo y ya está listo y se lo toma y usted ya salió del compromiso tomó su probiótico y ya no tiene que pensar que no está haciendo nada para usted misma para su propio beneficio ya saben que tienen que ver todos mis videos tenga cuidado con la miel un poquitito de miel si usted mira mis videos y los comparte está colaborando conmigo para que yo le traiga videos como este ya saben que si usted no me colabora mirando mis videos entonces nosotros no vamos a crecer y si crecemos usted va a tener más hermosuras como esto esto es vida esto es saludable usted puede ir a investigar todos estos productos que usted ve acá se encuentran en el internet como por ejemplo la levadura a otra levadura no le funciona le quiero decir de otra para hacer pan no esta levadura le funciona para hacer pan pero para hacer este hinagre no le funcionan las otras levaduras a ver si me explique verdad así está quedando ya su bebida sabrosa aquí sólo ponemos un poquito de hielo y nosotros ya estamos listos para comenzar el día llenos de energía y con un buen probiótico que no se les olvide comentarme y que nos también que todos los ingredientes están en la caja de información y ahí van a tener más información también por si algo no no les explique bien o no me di a entender y que sabrosa se ve esta bebida bien poquitito pero nosotros no necesitamos mucho para sentirlo bien bueno ya lo espero haberlos complacido con esta receta este vídeo y así nos quedó de sabrosa en nuestra bebida es bien deliciosa no tiene sabor ácido o un sabor desagradable al aquí cuando ya ha pasado el tiempo ya se le va a ver a usted que ha crecido así como se ve en las de kombuchas esos son los crecimientos de las madres esto ha sido por esta receta o vídeo gracias a todos por ver mis vídeos compartirlos un saludo a todos en general hasta la siguiente receta hasta la siguiente